¡Hey! ¡Bienvenido a todos a este nuevo podcast! Soy MyCrack y me acompaña Amso ¡El señorito Amso! Señorito Bueno, MyCrack, la verdad es que Hoy estoy muy, pero muy contento De verdad, o sea, estoy Uff, porque Los Mickey de corazón hicieron Bueno, llegaron a la meta de 100.000 like, ¿cómo te quedó el ojo, la verdad? No me... A ver, tenía mis dudas Ah, yo sé que si van todos, pueden, pero Tenía mis dudas y llegarían, porque no sabría si habría Suficientes visitas para llegar a 100.000 likes La verdad es que sí Así que bueno, muchas gracias por el apoyo en el podcast Anterior en el que hablábamos sobre Hora de Miquelino 2 Hay que revisarse, dije que no iba a haber Hora de Miquelino 2 y resulta que este año Pues a las y de un día para otro se nos ha ocurrido, va a haber Hora de Miquelino 2, ya no digo más Si no dice más, pero en el transcurso Del año, vamos a ir sacando noticias Sobre esto, unos pequeños delante que por ahí My no puede dar, por ejemplo, alguna fecha Pero más adelante, ¿eh? No, a ver, a partir de ahora yo me voy a callar Y ya no vamos a volver a hablar de eso Para que cuando venga sea sorpresa, ¿vale? O sea, de repente un día veréis un vídeo del canal Con un nombre extraño Una miniatura negra o algo así Y diréis, ¿qué es esto que ha subido Mike que dura un minuto? Y la haréis El incógnito Y de repente Y os quedáis Ya llegará Ya llegará Bueno, aquí quédate como una tumba No digas nada más, fecha Ya no digo nada, ya no digo nada Bueno, hoy en este nuevo podcast Bueno, te voy a contar lo que vamos a hacer en este nuevo podcast de Minecraft Y va a ser más Más de tranqui Más de estar ahí de chiles flojos Porque no va a ser un tema en sí Sino va a ser más o menos Tema, pregunta Random, la verdad Random Sí Aunque Si vamos a ir ¿Por qué? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Enseñé algo Dios mío ¿Cómo fue? Algo así Pero bueno Se llama naranja ¿Y por qué? Bueno, ya ¿Es por el color o el color? No, por favor No empecé, no empecé Crack, no empecé Vamos a empezar Porque posiblemente se alargue mucho Pero quedaría la verdad muy cool Va a quedar muy espectacular este nuevo video Bueno, este nuevo podcast Y como siempre Y se va a hacer costumbre Hoy tenemos que cruzar Otra vez A los 100.000 likes Estoy esperando a que lleguen los 100.000 likes Sí, yo igual te voy a esperar La verdad Vamos Ya he dejado tu like Ya he dejado tu like Ya he dejado Pues comenzamos Pues comenzamos Primera pregunta Primera pregunta ¿De qué team soy? Goxiel o King Kong Ah, yo soy Team King Kong O sea, la gente ¡Eso es Greg! Y eso Y eso que de pequeño Le tenía un miedo Me da unas pesadillas O sea, tantas noches sin dormir Por culpa de King Kong Pero soy Team King Kong Vamos A muerte Eh, Goxiel no tengo nada en contra A él, me cae muy bien Pero Máquina Sobre lo mío, crack Ojalá gane King Kong Nada, va a ganar Pero tranquilo Los microcordas Así, en fin Eh, bueno Ya respondí Esta pregunta La verdad fue súper random Me parece chistosa Y bueno La quise meter Sí, sí Exacto La ha rechazado Sí Igual Wow, muchísimo Y vamos por la siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor recuerdo De toda tu vida? El mejor recuerdo de mi vida Voy a hacer este podcast contigo Sin ninguna duda Lo voy a recordar Todavía Máquina Cuando sea viejito Más viejito Estoy ahí En mi leche de muerte Miraré así Mi álbum de fotos Y le voy a hacer Bueno, al menos Máquina Me siento Máquina Me siento lagado La verdad Muchísimo Nada, nada Aquí estamos Para decir la verdad Máquina Mira, voy a Andorra Te voy a dar un pastel Aquí una comida típica De Bolivia Te voy a llevar Y uff Lo vamos a disfrutar A full Por ese recuerdo Hermoso ¿Es una declaración De intenciones O cómo va esto? ¿Qué? Una broma, ¿Vale? Esa No es No es mi mejor recuerdo Sí, ya sé Es parte de ese roleplay Bueno A ver, siguiente pregunta Antes de ser youtuber ¿A qué te dedicabas? Era estudiante O sea, de hecho Mientras O sea, bueno Muchos sabréis, ¿no? Que yo tengo estudios universitarios Cuando estaba en mi último año Universidad Fue cuando empecé con Con youtube Y ya pues Cuando terminé los estudios Pues me dediqué solo a youtube Así que Nunca he trabajado como tal Aunque antes de ser youtuber Sí que Hacía magia O sea, yo estaba pidiendo Para hacer Lo que me gustaba Y entonces Para sacarme unos dineros Y poder hacer planes Luego con mis amigos Iba a comuniones Y a Cumpleaños Así de niños A hacer trucos de magia Ya, perfecto No digas más de eso No digas nada más No, 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 no No, no, no Terminalo, terminalo Claro Como anécdota Era raro Porque yo era un poquito Más mayor Que los niños Al que iba a hacer magia Entonces muchos se rayaban Y decían Pero tú no eres mago No tienes barba Los magos tienen barba Ahora sí tengo barba No, pero Máquina Claro, o sea Un niño de 13 años Va uno de 16 Hacerle magia Pues no Muchos no No se tomaban en serio Pero luego claro Sabes hacer magia La verdad Se quedaban locos Ya Ahora El tema de magia Lo vamos a reservar Para otro podcast Algo que me olvidé comentarte Así que Bien por esa anécdota Pero no adelanté nada Cortalo, cortalo No he dicho nada ya Bueno Siguiente pregunta A ver, ¿por cuál vamos? Dios mío ¿Y esto está grabando? Sí, 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 está grabando A ver, ¿cómo es? Como no grabes Te parto Vamos Siguiente pregunta ¿Cómo surgió la idea O quién te impulsó A ser youtuber? Willy Rex Sin ninguna duda O sea, esto lo puedo decir De frente No fue el primer youtuber Que vi, ¿vale? De youtube O sea, yo Primero yo veía Otros youtubers Que eran de cosas más De otros juegos Luego descubrí Que existía minecraft No sé por qué Pues me llamó la atención Y claro, ¿qué haces? Bueno, pues ver tutoriales Porque yo no sé hacer nada En minecraft cuando empiezas O sea, no sé ni hacer La mesa de crafteo Y claro, ¿qué para? Que tú ponías minecraft Y se autorrellenaba Con Willy Y yo ahí dije A ver, pum Y ahí fue cuando conocí a Willy De Willy también ya Y a partir de él Pues conocí a toda su banda ¿No? A Vegetta A Lexby A Stax y tal Y no sé La verdad es que Me gustó mucho lo que hacéis Sobre todo porque fue el primer youtuber Que vi Que era youtuber En el sentido de que era Como influencer apoyado Que la gente le veía Que la gente le comentaba Que él leía comentarios Bueno, no sé si lo leía Pero bueno Como que iba haciendo Lo que la gente le iba pidiendo ¿No? La gente apoya un tipo de juego Un tipo de cosa Que es muy distinto A lo que yo había visto antes Que era pues simplemente Gente Pues grabando tutoriales Y cosas muy Muy de Venga De consumir ahora que lo necesito Y pum Lo desecho Y no olvido O vídeos de la gente De sus cosas De mira Aquí está mi perrito Y ya está ¿Sabes? Hago así el gesto Porque entonces Las cámaras eran así ¿Vale? Ahora sería así Aquí está mi perrito Con ¿Vale? ¿Vale? No, yo me entiendo Tú no me estás viendo Pero lo ve No, no te estoy viendo Pero me estoy imaginando La imaginación hace muchas cosas Pero a ver Entonces Pues si En sí conociste En Minecraft Por Willyrex Sí Y también el mundillo de YouTube Como se entiende ahora YouTube ¿No? De influencers y tal Entonces claro Yo la tenía como referencia Me gustaba mucho lo que la hacía Eh... También tenía A ver Esto es un poquito Todos mis amigos ¿No? Todos mis amigos Seguíamos un poquillo El mundo de YouTube Que al final En España Pues los grandes Los conocidos son Willy, Vegetta, Rubios Y amigos ¿Vale? Y claro Pues sea un poquito Como también ese sueñecito De... De... ¡Wow! Ojalá algún día Poder subir vídeos Pues porque A quien no le gusta exponerse un poco ¿No? En plan de hacer algo Bien Y que a gente lo vea Y lo apoye Y así un poquito Con la broma Y con un pique Con un amigo Pues digamos Como que es una competición De amigos De Venga yo me voy a hacer un canal Y tú te haces otro Y a ver Quien llega más O sea A ver que como nos va Y empezamos a hacer así De bromas un canal Y mira Pues No pete Ya O sea que Así fue como comenzó La creación de tu canal En otras palabras Porque esa pregunta Tenía planteada Pero casi para el final O sea que me la estás respondiendo antes Es que es tu costumbre Responderme dos preguntas Por organizar malas preguntas Yo respondo Cuando hay que responder Sí El canal Empezó por eso O sea Yo me voy a ir Y pensé Ostras Esto que está haciendo él Yo creo que Puedo hacerlo Mejor O sea En plan Lo que Lo que Lo que a lo mejor Se me hace aburrido De él Puedo mejorarlo O quitarlo Y puedo mejorarlo En realidad no O sea Yo veo ahora Mis vídeos antiguos Que yo os veía Mejor que lo voy Es un micro Asqueroso Que no se me entendía Nada Un gameplay De tres FPS Un Nada O sea Da maldito asco Pero claro Yo lo hacía Y yo Soy genial Que mola mi vídeo Se voy a enseñar A todos mis amigos Mirad Y mis amigos Me decían Que bien Yo no sé Yo creo que ni deberían De ver los vídeos Porque esto es tonto Entonces en resumen La idea de cómo comenzó Tu canal O cómo decidiste Crearlo Fue más Por una competencia Con tus amigos Sí Fue en plan Como por amigos A ver Es como En las redes sociales No sé Pues Si tienes un Cuando te creas Al principio Una red social A la vez con un amigo Y tienes ese pique sano De Guau Yo que sé Twitter Guau Mira Tengo más likes O me dan Tengo más followers Que al final son tus amigos Son todos entre ellos Es como A ver quién hace Pues El tweet más gracioso Pues El vídeo más Gracioso Más Sabes Era un poquito De gracia Un poco Para mis amigos Aunque Siempre con la intención De verdad De como Hacer algo bien Y que se me suscriba Gente Y Y que eso fuese para adelante Perfecto O sea Que Madre mía Todo es una competencia Hoy en día Bueno Como si empezara Como si empezara Ahora O sea No sé Tú no tienes Algo hermano pequeño O Sí Tengo Tengo hermano y hermana Como sé Él y el del colegio Pues ahora se crea Un canal Y empiezan un poco Pues al principio Como de No de bromas O sea Lo tomamos en serio Pero Pero que no tienes O sea No es que lo hagas diciendo Va Algún día seré Tan grande como Vegetta Pues no Y creo que estás Por ser más grande Que No Te falta todavía ¿No? A ver Falta mucho Mucho A ver Si esto sigue así Y no cambia Pues Es que seré De los más grandes De habla hispana Pero Pero bueno Tiempo a tiempo A veremos qué pasa No la verdad que Uf O sea Tu burrerita Tu huevada Te resultó Sí Sí Fue la mejor huevada Que he hecho mi vida Sí Ya A ver Ahora Vamos a tocar un tema Donde yo creo que Te puede afectar Nada No te va a afectar Pero bueno Una pregunta Que se tiene que tocar ¿Qué es lo más difícil De ser youtuber? Lo más difícil De ser youtuber Yo creo que es Que Al ser tú El que te gestionas ¿No? El que decide Pues cuántas horas trabajas Cuando estás Cuando no Tienes dos extremos ¿Vale? Que uno es el de La obsesión por el trabajo Y el otro es La vagancia El no hacer nada El ir Aplazándolo todo Y siempre tiendes A un extremo ¿Vale? O siempre O estás que no puedes Salir ni un segundo De youtube ¿Vale? Y estás súper metido Esto pasa sobre todo Cuando empiezas ¿Vale? Que estás Siempre pues Cuando terminas de editar Publicas el vídeo Y luego estás mirando Todos los comentarios Y respondiendo Todos los comentarios Y mirando todo Es como muy obsesionado Y estás todo el día Mirando la feed En plan Las estadísticas A ver si un vídeo Ha subido o bajado A ver si hay un like Más o un no menos ¿Vale? Y luego está El extremo contrario Que es el de Normalmente viene a raíz De que te estresas O te cansas del otro Por darle demasiado tiempo ¿No? Que empiezas A aplazar De repente He pasado un día Que no has hecho nada Y te sientes mal Te sientes muy mal No descansas ¿Vale? Mentalmente Porque tienes remordimientos De no haber hecho nada Y eso hace Que en vez de descansar Estés todavía más cansado Y entonces Otro día más Sin hacer nada Y se va sumando 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 Y empiezas como a deprimirte Y entrar en un En una espiral De De Vagueza Depresiva Que no te apetece Hacer nada Y que encima Te sientes fatal Y a lo mejor Estás Una semana Y eso claro Una vez has estado Ya unos días Sin hacer algo Ya todos Como vas aplazando Otro día más Otro más La verdad Puedes estar hasta meses Sin hacer nada Y dirás Bueno Pero estás descansado Puedes empezar hoy Como si empezas ahora No Estás más cansado Que cuando estabas Haciéndolo todo Y Esto lo digo O sea A mi nunca ha pasado Algo tan extremo Si que es verdad Que he estado a veces Pues una semana y pico Incluso 10 días Sin subir vídeo Ni nada También muchas veces No porque no estoy haciendo nada Sino porque estoy con otros proyectos ¿Vale? O sea Pues con muchas cosas encima Pero si que lo he visto En compañeros Que ves Que de repente están Venga Estaban ahí a tope Venga Un vídeo casi diario Y de repente Una semana que no Otra semana más Otra semana Otra semana Y están dos o tres meses Sin hacer nada Y te digo Que esa gente No está descansando Si Y A ver Yo creo Y personalmente Para vos ¿Cuál crees Que es el mío De todo youtuber? O sea Yo no debería meterme Yo no debería meterme Pero creo que Pienso yo O como youtuber también Que es el No quedarse sin idea No, no El miedo de todo youtuber Es bajar O sea Y de igual Como estés de alto Bueno En parte sí En parte sí O sea Yo Cuando empecé Estaba En el suelo El no más bajo Y cuando estaba aquí Que yo creía Que era imposible Pongamos un millón De suscriptores ¿Vale? Que yo pensaba Que era imposible Y tal Y que Bueno A ver No lo pensaba Pero como que es Como una cifra Como de señalar De wow Yo con esto estaría Ya más que contento Y conforme En cuanto has conocido Como ese oro Esa miel ¿Vale? Ya has probado En cuanto te bajen Un poquito de ahí No digo que te bajen Número de subs Sino Número de likes Te visitas De cualquier tipo de apoyo ¿Vale? Que notes como que Hay algo como que está bajando Te deprimes Hasta que te sientas fatal Y yo creo que es lo peor Lo que más duele O sea A ningún creador le gusta Ya sea porque Pilló Tuvo una suerte increíble Y viralizó unos vídeos Y tal A ningún yo te le gusta Haber estado ahí En un techo ¿Vale? Ha tocado un techo Y sentir que está bajando Y que no puede volver ahí Por más que lo intenta Yo creo que eso es lo más agobiante Lo que más frustra Yo por suerte Te he descrito Me acaba Si me ha descrito la vida ahorita Claro te he descrito la vida Es lo que le pasa a muchos Yo por suerte De momento sigo rompiendo ¿No? Sí Obviamente mi crecimiento Va haciendo onda ¿Sabes? Pero la tendencia es hacia arriba ¿No? Entonces cada poco tiempo Vuelvo a estar en máximos históricos Vuelvo a romper Mis propios récords personales Y eso me reconforta Y me hace sentir muy bien ¿Qué pasa? Que cuando justo acabo de romper Tocar techo Vuelvo a bajar un poco Y esos días Hasta que eso vuelve Como a ir hacia arriba Te da agobio Te siente mal Y te puede afectar Hasta a modo personal Y es por eso Que mucha gente Muchos youtubers Eligen no mirar Sus estadísticas Pero nada No miran comentarios No miran los likes Que ha tenido el vídeo No miran Porque tú haces un vídeo Con toda la ilusión de tu vida Del mundo ahí Y cuando lo publicas Y ves que a lo mejor Ha tenido menos likes O que otro Que no ha sido bien recibido Pues te hunde Y te desmotiva ¿Y qué consejo daría A esas personas Que están pasando por eso? Pues es youtube Como yo Que no miren Las estadísticas Que no miren Que hacen bien En no mirarlo O sea a ver Yo creo que está bien Para motivarse A las cosas Cuando van bien ¿Vale? Pero cuando no van bien Pues no hay que frustrarse tampoco O sea Obviamente hay que saber Corregir ¿Sabes? Si estás bajando Algo tendrás que cambiar No puedes seguir En plan Algo sin En plan ciego De Ah no Yo sigo haciendo Aquí lo que quiero Tendrás que saber Que hacer Pero tampoco Te puedes frustrar ¿Sabes? Porque entonces no Entonces lo que vas a conseguir Es no hacer videos Y deprimirte Y no hacer nada Si Como que te quedas ahí Y no avanceas En otras palabras No Estancas Si Si Bueno Perfecto La verdad que me ayudó Bastante tu consejo Te lo agradezco Mira aparte que Aparte que un podcast Me ayudas en parte Nada El gran hombre Un gran hombre Micra Miguel Son 50 euros No me desconté No me desconté De mi mes A ver Vale Vamos por la siguiente pregunta A ver A todo esto está muy largo Esto no Pero así es la idea Así es el principio De un podcast Siguiente pregunta ¿Cómo nació hacer roleplay Y por qué decidiste Enfocarte En esa clase De contenido? ¿Cómo nació Que cómo nació Hacer roleplay Para ti? O sea Cómo nació ¿Me entiendes? Y este ¿Por qué decidiste Enfocarte en esa clase De contenido? Es que fue muy 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 progresivo O sea No es que De repente Hay mucha gente Que hace esto Y me parece fatal Estaba haciendo un contenido Y de repente Un día para otro Y de Ah Me he cansado O creo que estaba Más visitas Cambio Pum Yo Hacía PVP Vale Es lo que no me enfocaba De hecho Era muy muy bueno En Skywars UHC sobre todo Ojos del hambre Entonces Aparte de que Poquito a poco Vas como interiorizando El personaje Porque Joder Aunque yo empiece Siendo yo mismo Jugando Para mis amigos Te empiezo a ver gente Y tal Y Es como imposible No identificarse Con el personaje Que estás manejando Que siempre estoy en Minecraft Manejando un perro Pues empiezas a dar chistes De que soy un perro O ah Esto es muy perro Hacer bromas Con En plan referidas A como si yo fuese un perro ¿No? De De Minecraft Entonces Poquito a poco Vas interiorizando en el personaje Y luego Al mismo tiempo Empiezas a hacer un tipo de vídeos Que a lo mejor Son más de actuación Más de Pues A ver Voy a enseñar un pack de mods Pero claro Lo puedo hacer de dos formas O bien Mirar Este es el mod Esto es un tutorial De mirar Que guay es esta planta Que te da No se que semilla Que la plantas aquí Te da no se que Y puedes conseguir esta espada Pues eso es un poco aburrido Si te pones con un amigo Y te pones como a Recrear una historia ¿Vale? Pues digamos que es más entretenido ¿No? Y entonces Poquito a poco Empecé a ir para De lo que hacía PvP También hacer roleplay Eso empezó a tener mucho más apoyo Y entonces Poquito a poco Dejé de hacer PvP Y me enfoqué más en el roleplay Yo creo que es así Aunque también en esa época Ahora que me acuerdo Que yo comencé Más o menos Mi carrera de youtuber Por esos tiempos Creo que estaba de moda Lo que sería PvP Y todas esas vainas ¿No? Bueno Estaba muriendo La época en la que Micro estaba bajando Pero es que Es algo progresivo Porque no es blanco o negro O sea No es que algo sea roleplay O no lo sea Es que Tú puedes hacer roleplay En un juego de PvP ¿Vale? O sea Depende de O sea Por ejemplo Rust El juego este de Egoland Que hicimos en servidor Había gente Que se lo tomaba súper competitivo Y soy yo En plan Que hacer la mejor jugada Y las mejores cosas Y se hacían como una especie De speedrun Y eran full full ellos ¿Vale? Y luego había gente Que estaba ahí Haciendo un bar Viviendo que era su personaje Y hablaba como O sea Si a alguien le pegaba Se ponía como ¡Ay! ¡Ah! Me duele tal! No le duele Es un juego Claro que no le duele Es un personaje Pero lo interpreta Porque le da magia Le da como Ese toque de De inmersión Que te metes en la historia Como si fuese una película Y es más agradable de ver Desde mi punto de vista Se me hace más entretenido Que si te matan Te cabres Pero no como persona De ¡Ah! Es que ahora tengo que repetir No sé qué No te cabreas De tronco Me ha matado He muerto en el juego Y me duele Porque soy la persona ¿Sabes? Y quiero tomar una venganza Aunque no sea inteligente Desde el punto de vista del juego No sé Sí ¿Tú ¿Tú te consideras Como el padre del roleplay? No Obviamente no A ver Yo creo que he influenciado mucho 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 A la plataforma En la forma de hacer videos De producirlos sobre todo ¿Vale? Y esto Habrá gente que le guste o no Mi contenido Pero aquí me tienen que dar las gracias todos O sea Porque Eso es como El martillo ¿Vale? De la nueva generación Que hemos dicho Tun 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 A ver señores youtubers Pónganse todas las pilas O los comemos ¿Vale? O sea Gracias a nosotros Vas a ver a youtubers Súper acomodados Probando a hacer cosas nuevas Innovadoras Editando y cuidando mucho más el contenido ¿Vale? Antes no había competencia Y la gente pues Hacía lo Lo mínimo Dentro de que ya era de por sí trabajo ¿No? Entonces Yo Le he ofrecido muchas cosas a la plataforma Le he ofrecido Un soplo Un soplo de aire fresco En mi opinión ¿Vale? Le ha ayudado mucho a A evolucionar La forma de hacer contenido Pero no se le pare Del roleplay O sea Salud crack Salud El roleplay se hacía Ya de antes O sea Para empezar Yo No sé cómo decir esto Es que cuando O sea Cuando me metí en roleplay O sea Yo me inicia el roleplay Gracias a que me metió En varias series de roleplay O sea Estuve en Locura Craft Que era una serie De Pixelmon Que estamos haciendo ahora Que era 100% roleplay Luego La serie de dimensiones Que era también roleplay Totalmente de crear escenarios Y actuar Y luego simplemente Llevar eso de actuación A cosas que a lo mejor No tienen por qué ser de actuación ¿No? Un juego que a lo mejor Es un shooter Pues vivir un poquito más El personaje ¿Sabes? Y ser menos tú Como persona Bueno No serás el padre Como decís Pero creo que sí Sos el que más Tiene influencia En este mundillo ¿No? Actualmente Sí O sea En Minecraft Yo no tomo En Minecraft Y en muchos juegos Que a lo mejor La gente Los trae O no Todavía De una forma Yo me meto Le doy una Una vuelta ¿No? Le doy una forma ingeniosa De cómo hacerlo Cómo venderlo Para hacerlo más llamativo Más interesante Y luego veo Y luego veo Como la gente Pues va siguiendo ¿No? Ese camino Sí Bueno Ahora Toquemos otro tema Que sería El de tus parodias musicales ¿Cómo nació? O de quién te inspiraste Para hacer parodias musicales En otras palabras Willyrex O sea Yo lo sabía O sea A ver Yo de Willyrex Soy muy fan ¿Vale? Y una de las cosas Que a mí me gustaba De las que hacía Eran las canciones Ahora Aquí viene lo de Lo de Lo tengo que hacer mejor Que Willyrex ¿Por qué? Porque a mí me da mucha rara Willy no cantase sus canciones ¿Vale? Pero bueno Hacía unas animaciones Con una canción muy chula Y digo Buah Yo esto Mis especiales y tal Tienen que ser así ¿Sabes? En plan Tiene que ser Una animación chula Con una canción Que yo cante Que hable sobre Mí O sobre el personaje O sobre alguna cosa Y así fue como empecé También hay que decir Que ya lo hacía Trollino Y algún otro youtuber Que seguía de antes Pero bueno La influencia fue Fue por Willyrex O sea Fue por él Lo hice O sea Que su En sí Como si Si tuviera un segundo nombre El canal de Minecraft Sería Willyrex Sería Miquelrex Miquelrex Mira esa fusión Adiós Miquelino No, mentira No pasa nada Es mejor No Ya Funao Funao Crack Funao A ver Siguiente pregunta De tu familia ¿Quién fue la primera persona Que le dijiste Que era youtuber? Ni idea A ver ¿Sabes lo que pasa? O sea Que yo Eh Guardaba los vídeos Obviamente Me escuchaban Y sabían O sea No era un secreto Sabían que yo estaba Grabando vídeos Y yo estaba subiendo a Youtube ¿Quién se enteró primero De cómo iba esa hueá? Supongo que mis hermanas Porque tenían que aguantarme En la habitación del lado Hablando y tal Que aunque no gritaba Ni hablaba Yo hablaba así Muy para adentro Y para mí Porque era vergüenza Que me escuchasen Eh Pero digamos que Que aún así Pues no soportaba el ruido Y sabían que tenía un canal O sea Saber que tenía un canal Y se veía vídeos Todos El primero que se fijó Más en lo que es el canal Y lo miró seriamente Será mi padre Que se te lo hagan Que mi madre O sea Porque yo les dije A ver Quiero tomarme un año Después de terminar los estudios Y se te lo hagan un año Para Youtube Para intentar salir adelante Y que vaya bien Porque ya Había conseguido unos Dos mil Tres mil suscriptores Y tenía como planes De mira Si empiezo a juntar Con gente cada vez más grande Y empiezo a hacer colaboraciones Más grandes Pues tendré que llegar lejos Eh Y entonces bueno Tenía pues las dos versiones De mi madre De no Ni de broma Eso es un juego Blah 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 No vas a hacer eso Y por otro lado Estaba mi padre Diciendo bueno A ver tú Si consigues unos objetivos Lógicos Que de verdad demuestras Que puedes hacer Youtube y vivir de ello Pues te dejo Y entonces a base de decirle A mi madre Que mañana Me pondré a trabajar Y a mi padre De ok mira Yo consigo esto Pues Pues Fui para adelante Y salió Youtube Si y eso que al principio Como que O sea Te la jugaba más que todo Porque no sabes Si de verdad te va a salir Como lo tenés planteado A un futuro Yo tenía mucha confianza En mi mismo O sea No sé por qué A ver Yo pensé Siempre pensé Que iba a llegar ¿Vale? Lo que no pensé Es que sería tan rápido Ni tan así O sea Yo te digo Hay vídeos por ahí míos Circulando De yo con 50.000 subs Súper convencido O sea Hablando como si fuese Vamos Lo más natural Bueno Algún día De aquí a dos años Voy a ser De los más grandes De España Estaré entre los canales 50 primeros de España Porque A ver Los que comen de Youtube Son pocos O sea Son los que tienen muchos números ¿Vale? A partir del número 50 canal más visto De España De Youtube No vive Mal vive De Youtube ¿Vale? O sea Se sacará Sus 800 Sus 1000 euros Que le da para pagar El alquiler Y comer ¿Sabes? Pero no le da para ir ahorrando Ni nada O sea Eso de que Youtube Da mucho dinero Es relativo O sea Depende de visitas Entonces claro Yo obviamente No tengo una carrera universitaria Y tengo unas oportunidades De hacer un trabajo Bien remunerado Y cualificado No lo voy a tirar Eso a la basura Para hacer algo De vivir de calderilla ¿No? Sí Entonces yo tenía mucha seguridad De que iba a ser grande Pero claro Una cosa es Estar entre los 50 canales Más vistos de Youtube Y ser grande Entre muchas comillas ¿Vale? De aquí a 5 años Tener un millón O dos millones de suscriptores Sin tener Cuatro millones de visitas al mes Una cosa es eso Y otra cosa es lo que he conseguido Que es estar el top Acabo de adelantar las ratitas Así que ahora soy El cuarto canal Más Con más suscriptores de España Y soy el número uno En visitas de habla hispana ¿Sabes? O sea Son 300 y pico millones De visitas Que tengo al mes Es una burrada O sea Nunca pensé Que iba a estar Pues a la altura Eso de Rubius De Final Flow De Germán Es que es impresionante No Increíble Ni siquiera es impresionante O sea No Me cuesta asumirlo Y de hecho la gente Que no me conoce Tampoco O sea Porque es que encima No he roto ni el cascarón No La gente no me conoce todavía Es algo difícil De asumir ¿De dónde ha salido este? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo entiendo Pues lo habré hecho bien Lo habré hecho distinto Y lo habré hecho bien Bueno La siguiente pregunta era ¿Cómo lo tomaron tus padres Cuando se enteraron que era youtuber? Pero creo que ya la respondiste Hace rato la verdad Vamos a otra pregunta Yo dos en una Pero como curiosidad Una cosa que me dijo Manu Graz Y que le oí toda la razón Y esto creo que es 100% real Para todos los youtubers Me dijo O sea porque a mí Pues eso No me lo respetaban Y sobre todo Está el tema de Como se creen que estás jugando Te interrumpen cuando quieren No valoran si estás cansado O no Porque para ello estás jugando O sea yo estoy Oye puedes ir a comprar No sé qué Joder es que Tengo que editar O joder es que estoy cansado Porque acabo de hacer no sé qué Anda estás todo el día jugando No sé qué Recordador Vale Pues me dijo El Manu Graz Valorarán lo que haces El día que traigas más dinero a casa Que ellos Y efectivamente Exacto Primer mes que cobras más que tus padres Ese mes cambia el chip completamente O sea de repente De un día para otro Estás trabajando Hasta entonces Es un juego No sé Me siento Aparte O sea aparte Que estamos grabando ahorita Me siento No sé Me siento bien Hablando con un youtuber La verdad La charla entre youtubers O repuestas así ¿Me entiendes? Que Que igual O sea yo creo que Todos lo vivimos Digamos Es 100% raro O sea eso le ha pasado A todos los youtubers A todos Joder No la verdad que Un poco más lloro acá en directo Ya a ver Siguiente pregunta No no me voy a eso El video tenía que ser divertido bro Si 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 Ya pero no lloremos bro A ver Esto ya un poco más Cuando Cuando Te toca la hora De salir de tu casa ¿No? Por ejemplo La pregunta es No me gusta ¿Puede? O sea ¿Puedes salir a la calle Tranquilamente Sin que en cada esquina O cada cierto tiempo Te encuentres algún suscriptor? Por suerte Es que esto es muy relativo A ver Aquí si Estoy en Andorra Y aquí vivo Muy tranquilo Pero en España Y eso que España Es uno de los países Donde menos me ven Y menos conocido soy Justo cuando estaba mudando Empezaba a tener problemas Para salir Y es una de las razones Por la que me mudé Porque es que En España O sea Si a mi ya me cuesta Salir el depósivo Estoy muy enganchado En mi trabajo Imagínate si encima Cuando sales a la calle Tienes esa Obsesión De que la gente Te está mirando O sea Que a veces sí Y a veces no Pero Te crea una incomodidad Porque cada vez que me cruzaba Sobre todo con niños y tal Y te miran No sabes si te miran Porque te han reconocido o no Y te sientes observado Te sientes juzgado No puedes estar tranquilo O sea Tú estás caminando normal Y es que sientes pensando Buah Ahí está mirando como camino Y está analizando Si camino bien o mal Entonces te empiezas a ser consciente Como cuando te dicen Estás respirando Y empiezas a pensar En respirar Y no puedes No puedes como O sea Que es incómodo Porque tienes que controlarlo mentalmente Puedes hacer algo parecido Y lo haces peor Porque lo estás pensando ¿Sabes? Y ahí caminando Y todo Entonces Sobre todo cines Centros comerciales Restaurantes Muy incómodo Porque estás como Encerrado con gente Que yo que sé A veces en restaurantes Pues se pone algún niño A cantar una canción mía O algo así ¿Te ha pasado? O sea Sí, sí, sí O viene la madre Y que le haga una foto No es cómodo Porque no me gusta Aunque sea una tontería No me gusta que la gente Vea pues lo que estoy comiendo O no comiendo No sé No es cómodo Digamos Pero también porque No estoy acostumbrado Que ojo Que no significa Que no valore Que no aprecie Que la gente me siga Que me quiere Que me apoye ¿Vale? O sea Es completamente independiente Es incomodidad Simplemente de que Yo estoy acostumbrado Que me vean desde casa Igual estoy en la calle Pues no me siento seguro Pues no sé No seguro De que me vaya a robar Si no ¿Me entiendes? ¿No? De como que Me siento Pues como Que no sé Que yo Al final Soy una persona ¿No? Entonces me viene alguien Como que Que me tiene como una heredidad Y me da miedo Pues Decir algo Que a lo mejor El niño se raye Y diga Ostras Pero oye Este es Mike Que no es tan gracioso Como en los vídeos No sé O sea Soy normal Es muy complicado Es que En Youtube Yo creo que todos Somos un personaje Digamos En Youtube Porque en la vida real Somos otros En otras palabras Se podría decir Si bueno Pero eso también es Pues como llevas la fama ¿No? O sea Hay gente que a lo mejor Yo 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 me estaba haciendo Quédame más en casa todavía ¿No? O sea Me costaba sacar el perro Y tal Aquí Entre que estoy en Andorra Que hay mucha menos gente La cuarentena Que hay menos gente todavía Y encima voy Medio tapado con la mascarilla Que el frío Pues también Pues un gorrito de lana Pues Pues me siento mucho más cómodo O sea Salgo Y voy como de incógnito Tranquilamente Se acaba el perro Nadie me para Nadie me mira Voy tranquilo Y disfruto más ¿No? De estar por ahí paseando Y tal A ver En una sola palabra ¿Cómo te lo toma De ser un Youtuber No Me escucha Espera Déjame De la otra pregunta Dale ¿Cómo te lo toma Ser un Youtuber Famoso Entre comillas? Eh Bien Bien O sea ¿Cómo te sentí? O sea A mí me gusta O sea Yo para mí Esto es un juego Es una competición ¿Vale? Es mi juego competi favorito Eh Crecer en Youtube Y como seguir rompiendo Eh Paradigmas ¿No? De hacer las cosas diferentes Y cuando parece que no se puede cambiar algo O que no se puede hacer distinto ¡Pum! Pues lo hago Y lo intento hacer mejor ¿No? No sé Esto es bien A ver Ahora retrocediendo La pregunta anterior Eh Bueno Que acabo de cranear un poco Y ¿Cuál fue la mejor O sea Tu mejor experiencia Cuando te encontraste con un suscriptor Y la peor O la más incómoda No sé si me logras entender Sí La mejor y la peor Uff A ver Las mejores Obviamente son en situaciones controladas En las que has mentalizado A que te van a ver suscriptores Por ejemplo En firmas de libros ¿Vale? Entonces en firmas de libros Hay niños Porque tienen más vergüenza Y que son más Más secos ¿Vale? Yo le entiendo Que se ponen nerviosos y tal Pero siempre hay alguno Que se emociona muchísimo Que se pone a llorar O que es súper 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 abierto De Te viene Te da un abrazo Te pregunta Súper alegre Muy motivado Te da mucha conversación Pues con esos niños Sientes como que fluyes y tal Y te sientes muy bien Y son especias muy bonitas ¿Vale? Eh Luego Pues las peores Yo creo que las más incómodas No es que sean malas O sea Nunca he tenido un encuentro malo ¿Vale? Pero Los que a lo mejor Me hacen sentir incómodo Pues cuando a lo mejor Me he quedado Encerrado en un ascensor O sea Encerrado Pido ascensor Justamente Se mete un niño Y se te queda mirando Y no sabes Es que tú no sabes Si te han conocido o no Porque tienen mucha vergüenza No te dicen nada Y claro Te quedas como también Sin fingir No voy a saber decirle ¿Qué? ¿Eres subtal? Porque Es que no te conoce nada Te quedas como un imbécil Que incómodo Ya me puedo enterar Que incómodo Que me he pasado muy incómodo Que iba con mis padres Por un centro comercial Y yo noté Que me estaban siguiendo Unos niños Que estaban mirando Y yo A mis padres Me estaban siguiendo unos niños Pero claro Como no te dicen nada Hasta que vienen Normalmente lo que hacen Es que viene la madre ¿No? Oye ¿Eres youtuber? Ah Es que mis hijos Están reconocidos Y tal Y ahí ya Le digo Ah si Te ha tomado una foto Pero claro Me estuvieron siguiendo A lo mejor 10-15 minutos Y no es cómodo Es que dan ganas De irse De Mira Vamos al coche Y vámonos Porque es que no Me siento cómodo Con gente mirándome La solución Es que si te lo pillas Alguna vez Mike Si me encuentro Decidle una vez Anda está agrando Si me encuentro Directamente me dices Mike soy sub No sé qué Tampoco gritando mucho Porque si hay maníe por alrededor Pues se me va a hacer una pelota ¿Vale? Y voy a salir muerto ahí Pero prefiero eso A la incomodidad De que me estén espiando De sentirme vigilado Si Ya Así que ya lo digo O sea A mi me lo difícil Si ya está Si yo soy muy majo O sea Lo único que yo tengo Más vergüenza que vosotros Ya está O sea Porque no os conozco O sea Vosotros Sabéis quién soy Me conocéis Habéis escuchado estas preguntas Sabéis de mi vida Pero yo no Entonces claro Venís Hola tal Soy sub Tal No sé qué Y me decís Cuál es vuestro vídeo favorito De dónde sois Qué es lo que os gusta Qué es lo que no Me pedís la foto ¿Vale? Que no tenga que decir yo Si yo tengo que decir ¿Qué? ¿Quieres una foto? Y si no quieres foto ¿Qué? Quedas como un imbécil ¿Qué? 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 ¿Quieres una foto? Y yo lo hago encantado O sea Que al grano En otras palabras No le tenéis fiel Al poro Que me siento incómodo O sea Si estoy comiendo En un restaurante Pues obviamente Lo que me refiero Es que nadie me recoca Y nadie me diga nada Pero por ejemplo Prefiero Que aunque ya es incómodo Que eres tal Mike Una foto tal No sé qué Prefiero eso A que os quedéis Vigilándome Desde una esquina Toda la comida Mientras estoy comiendo Una hora Para que luego salgáis Y cuando me estoy yendo Me sigáis O me digáis No sé Es un poco sentido común Yo creo ¿No? Sí Sí No En resumen sería eso ¿No? Sí Pasamos a la siguiente pregunta Esto va relacionado Con tu canal nuevamente Y es más que todo Con el nombre de tu canal A ver El nombre ¿Por qué el nombre Al comienzo de tu canal Era Mike Craft? ¿Ya? Tranquila Tranquila Somos Somos lo que comemos ¿Vale? Ya Yo soy un crack A ver Era Mike Craft Porque Sobía Minecraft Entonces pues dije A ver ¿Cómo lo voy a llamar? Mike Pues comía a mis amigos ¿Vale? Ya lo he dicho antes Que el canal lo hice por mis amigos Principalmente Me llamaban Mike ¿Vale? Y luego Que es Miguel En inglés ¿No? Sí En inglés Aunque no sabemos Aunque somos españoles Y pues les digo Voy a llamar Mike Pues mira Entonces Se me ocurrió Ostras Que buen juego de palabras Mike Craft Como Mine Craft Jo que listo soy No solo La mitad de la gente Que suele Minecraft Se llama su nombre Y Craft Aunque no cuadra tanto Porque claro Mike y Mine Son iguales ¿Y por qué lo cambié? Porque si buscabas Minecraft Eh Minecraft Perdón Te salía en Youtube Quise decir Minecraft Mostrando resultados de Minecraft Yo no salía Y además Para terminar de molestar O sea De fastidiar Digamos que si yo crecía mucho Y que iba con esa intención Y un día quería registrar mi nombre Para que Pues no sé Que un desconocido No pueda escribir un libro Usando mi nombre ¿No? O sea Usando mi marca Pues No podía Pues porque se parecía demasiado A Minecraft En plan Era tan parecido Que Microsoft Se podía poner Y no podía registrar el nombre Me parece importante Un nombre que sea propio ¿No? Que sea tuyo Que te identifique Dale Perfecto Crack Entonces que después Lo cambiaste el crack Por No ¿Y era un significado del crack? No Simplemente Que sonaba igual Que casi no se notaba O sea Me daba miedo Porque parecía como muy chulo De hecho le pregunté A muchos enemigos Pero a ver ¿Cuál te suena mejor? ¿Suenan igual? Vale Perfecto Eso es lo que quería Pero no te vas a decir El crack es como muy prepotente ¿No? Sí Exacto Pues no va Es como que O sea Yo no sé si hay gente Que me ve Por primera vez O que no sabe de mí No Espero que no me juzgue Por el nombre ¿Vale? Pero no va con ninguna intención O sea Willy Rex Rex No viene del diosaurio Viene de rey en latín O sea Es como que Willy de king Willy Y yo creo que nadie le juzga Porque sea un prepoder De un chulo ¿No? Pues yo lo mismo O sea No era El Rubius Oh my god Nunca nadie ha ido a Rubius Y ha ido pensando Hostia Este es un chulo Porque se llama oh my god Porque oh Sus videos estoy dejando diciendo oh my god Oh que guay son No O sea Pues como para complementar el nombre Bueno Duda despejada Y última pregunta del podcast del día de hoy Que ya vamos a estar casi una hora Si no me equivoco Una hora Pero bueno Nada Es que como decía Que esto No sé ¿A vos te relaja muchísimo Todas estas cosas? ¿Eh? ¿Te relaja muchísimo Tú Esta clase de video? Me relaja Más ver una peli O ver un podcast Ya hecho Lo pillaste Crack Lo pillaste Sí, sí, sí Lo pillaste Mike Crack ¿Qué es la peli? Vídeos largos del Mike Exacto Crack Bueno Vuelvemos El tonto Y última pregunta ¿Cuántas horas te pasas al día en la computadora? Se me pasa muy rápido Solo voy a decir eso ¿Vale? Pero me pasa todo el día O sea Salgo cuando salgo Para sacar al perro y tal El resto del tiempo estoy en la computadora Tengo un salón enorme Con una tele enorme Tengo una casa muy grande Pero salgo para Bajar a la cocina Para pillar comida Que muchas veces me la tomo aquí en el ordenador Sacar al perro Y cuando salgo a hacer algún recay y tal Estoy en el ordenador Y teniendo cuenta Que luego muy pocas horas Pues imaginaros ¿Cuánto tiempo estoy? No es sano No es algo que tengáis que tomar como ejemplo Sí Bueno Si quieres ser partícipe De todas las preguntas Que he ido organizando Este Ya saben Como en el video anterior Tiene mi Instagram Para que yo de vez en cuando suba una historia Y Y bueno Ahí Charlemos Que tema tocar para el siguiente Proponerle preguntas Y temas Sí Sí Así que el link La primera línea de la descripción Mi Instagram Para hablar más o menos Para el siguiente podcast Y Mike Crack ¿Cuál era la metita para el siguiente podcast? 200.000 No No 100.000 likes 100.000 likes 100.000 likes Que me animo Venga Venga Perfecto Ya saben Canal de Mike Crack En la descripción Y Sin nada más que decir Pues venga Yo me voy a ver Un podcast de Mike Crack Hasta la próxima Adiós Adiós Subtítulos ¡Gracias!